El board, el board de la Universidad de Paraguay, es un grupo de los que una vez cruzamos en el futuro de la política. Siempre estamos muy cerca, corazón a corazón, con la República del Paraguay y mucha cercanía también con el enorme trabajo que está haciendo su esposo. Memorando el entendimiento que firmamos, hoy es el primer paso para la ejecución de un programa poeta de oportunidades económicas a través de la tecnología y las ventas. En el momento en que mantuvimos el primer contacto con la OEA y The Trust for the Americas, la pandemia estaba empezando a manifestarse. No es casualidad que el proyecto que ahora nos propone The Trust contemple justamente la mejora de las capacidades digitales para potenciar las posibilidades de empleo en Paraguay. El objetivo será puesto especialmente en las posibilidades de mejorar la vida de las mujeres de nuestro país. Estamos convencidos que esta alianza que firmamos es el primer paso hacia un presente y un futuro que brindará más y mejores posibilidades y derechos a nuestras ciudadanas y ciudadanos. Muchísimas gracias, muchas gracias. Muchas gracias.